En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también. Nos estamos adaptando a un nuevo mundo, con dos tachos, tres mates, mil talles. Y Movistar Prepago también se adapta a lo que vos necesites. Hoy recargamos con solcito, con veredita, con una vueltita. Y con Movistar Prepago también recargas. Hoy se multiplican las voces. Ambos acostumbrados a llegar al área rival en dos o tres toques. Y por eso Movistar Prepago te multiplica el crédito. Y así como regalamos memes, stickers, magia, Movistar Prepago te regala gigas. Es que con Movistar Prepago también siempre tenés algo más.